Enseñe cómo se pesa para ser yo el primero que te he visto. Con tus labios me brinda junto a los míos. Vienes de beso, dame tu corazón. Déjame que te enseñe cómo se quiere para mí, tú me quieras como yo a ti. Sin darme cuenta yo me enamoré de ti. Gracias porque te quieres, gracias mi amor. Gracias. 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 Gracias.